Bueno, hola gente ¿Cómo andan? Parte 10 Ya del Camino del Teno en Warframe Parte 10, increíble Me hubiese gustado para esta parte 10 Ofrecerle algo mucho más épico, pero en fin Vengo con malas noticias, para empezar, miran esto Estoy así como tuneado Me creo que soy el mejor, ah, y tengo una Voltron En mis espaldas Eh, no he jubilado Pero he dejado un ratito de lado la Abraton que teníamos antes, esta, la MK La MK1 Que ya está a rango máximo, ¿sí? Quiero empezar a subir la Voltor, que al fin de cuentas En ciertas características es mejor Arma primaria, comparándola con La Braton, pero esto no quito Lo que ya dije antes, ¿eh? Estoy jugando como Un noob, así que voy a seguir Centrándome en la Braton Que es lo que nos dan desde un principio en el tutorial Y voy a conseguir también las demás Armas que estaban disponibles Como el MK1 Paris y la Bo ¿Sí? El MK1 Bo creo que se llamaba, que era el palito En vez de la Scana Esas también las voy a conseguir en el mercado En el plano, la vamos a hacer, la vamos a subir de rango Todas esas cosas, ¿sí? Inclusive le voy a poner catalizador Ya tengo catalizador Me he... me ha salido en alertas Y... y bueno Y me he hecho acá un pequeño catalizador Todavía no puedo hacerme el reactor Creo que estoy diciendo bien, ¿no? Reactores para Warframe y catalizadores para armas Bueno, me entienden El catalizador ya está listo Acá está Y la voy a usar más adelante en la Braton ¿Sí? No recomiendo que hagan esto Si quieren jugar Warframe bien Tengan en cuenta que la MK1 Braton Es un arma que se nos da en el tutorial Por el tutorial, ¿sí? Nos hace sentir precisos Es rápida, es fácil de manejar y demás Pero no es la mejor, ¿sí? En este caso, la que tengo ahora La Voltor Es más aconsejable de que si van a querer gastar un catalizador Sea en esta Que nos dan como premio en convergencias O sea que más o menos para esta altura todos la tienen Pero... En mi caso voy a dedicarme a la Braton ¿Sí? Porque como digo Es algo que quise hacerlo Cuando recién empecé esto Estaba enamorada de la Braton De hecho Iván Moreira te mandó un saludo Recuerdo que él cuando entró a Warframe También me dijo Con esta arma me conformo O sea Te hace sentir tan seguro La MK1 Braton Que parece que es suficiente Para todos, ¿sí? No es que sea mala Y justamente Es lo que quiero demostrar, ¿sí? Más adelante Fuera de cámara Voy a experimentar un poco Con los mods Y voy a usar ese catalizador Que tengo ahora En la Braton Para subirla a 60 puntos Y poder Hacerme una build, ¿sí? Sí señor Aunque después me arrepienta, ¿eh? Ya dije que en esta cuenta No voy a comprar PL Así que voy a tener que esperar Hasta que me caiga Un nuevo catalizador Para poder Usarla en la Voltor O en otra arma Que tenga más adelante Pero no hay apuro No hay apuro Porque estamos en el capítulo 10 Creo que en el canal Van el capítulo 5 o 6 De lo que he subido Tengo varios capítulos grabados ya Así que No van a notar la diferencia Del capítulo 10 Supongan que yo pongo ahora El catalizador Para el capítulo 11 Va a salir mañana Y en realidad En el tiempo En el tiempo que yo estaba jugando Ha pasado varios días Y todo eso O sea que No hay drama, ¿sí? Se entiende También soy Rango 3 Y estoy subiendo lentamente Para seguir Subiendo el rango Esto lo voy a ir haciendo A medida que A medida que podamos Y la mala noticia Viene Por el hecho de que Nuestro Cubrow Se va a quedar ahí ¿Sí? Como saben Para incubarnos Necesitamos energía En la incubadora Que se consigue Mediante este aparatito Que me pide Cristal de argón Y nanoespora ¿Sí? El cristal de argón Lo tenía Pero ya se ha fundido Como dije He viajado Al vacío Y conseguido Pero esto dura Solo 24 horas Como no lo he usado Se va Se muere Y las nanoesporas Solamente caen A partir de Saturno ¿Sí? A partir de Saturno Para llegar a Saturno Tengo que pasar por Júpiter Y para llegar a Júpiter Tenía que completar La convergencia Júpiter En Ceres Que me pide Que derrote a Bor y a Krill En extra en Ceres Acá Es una lucha De dos jefes juntos Está Ledkrill Que matamos En Marte Y Bor Que matamos En Mercurio Bueno Están los dos juntos Acá Así para variar Y También me pide Que completemos La aventura La de las archialas El archiwing Y esto demuestra Justamente Que la siguiente aventura No era la del cubro Era la de archialas Y para que me quede más claro De hecho en la propia tierra Las misiones O las localizaciones Que no completé Era porque había Una misión intermedia De archialas Y había un tipo Flotando en el espacio Y así me quedó claro De que lo que seguía No era el aburrido del cubro Sino que el archiwing ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer En este capítulo 10 Es eso Vamos a posponer Lo que sería El aburrido del cubro Y vamos a activar Y vamos a activar Esto Archialas ¿Sí? Las femores Valor Están llegando Pero Estamos listos Gracias a tus esfuerzos Tenemos finalmente Un prototipo funcional De archiwing Que te Envío el plano Sin embargo Tu tarea aún no ha terminado Todavía tienes que descubrir Las partes De los componentes ¿Ok? Comenzar Y ya está Háblame Ajá Al completarles Debes encontrar Sus partes Componentes Por desgracia El antiguo archivo De los king Que detalla la ubicación De las partes Ha sido Robado recientemente Por los corpus Tu primer trabajo Consiste en recuperar Este archivo Date prisa El archiwing Tiene que estar listo Antes de que Las femores Valor Lancen Su primer ataque Perfecto Nos dan el plano Pero no tenemos Las partes Esto se ha añadido A tu inventario Y a chus Así que ahora Hemos Cambiado A esto Queda pendiente Estos dos Y vamos Y vamos a ir A Venus Quiero ver Que es En Venus No me dice Bueno No importa De todos modos Llevamos El warframe Que llevamos O sea Solamente Tenemos uno También Fuera de cámara Voy a ir Volviendo a luchar Con estos jefes Que ya pasamos Para ir Consiguiendo Las demás Partes De los Warframes Los planos Se consiguen Como digo En el En el mercado Pero lo cierto Es que las partes Solamente se consiguen Repitiendo la matanza De esos mismos enemigos Y algunas partes Ya puedo hacerla Y algunas no Si En el vacío Y asegurar Los archivos Del vacío Cruciales Que detallan Las ubicaciones Ocultas De las partes Muy necesarias Para el archivo In Au Tu misión Es doble Cortar el acceso A el vacío Y recuperar los datos Vean el portal Necesitamos sacar A corpus Del vacío Antes de buscar El archivo In Oroquín Bien Acá es donde Recién teníamos acceso A lo que sería El vacío Esto es justamente Las torres A pesar de que Ya no existen Las llaves Para torres Las torres Siguen existiendo Ajá De acuerdo Ahí va Van a estar Bastante duros Acá Pero bueno Este lugar Es hermos Hermosé Hermosé Hay olijos Ocultos Si nos cruzamos No los voy a buscar Porque vamos a tardar El doble Pero si nos cruzamos Con alguno de ellos Buenísimo Pueden caer Pueden caer Cosas interesantes Especialmente Viniendo del vacío A ver si no están por acá Por las dudas Aparentemente no Si son corpus Pero tienen como una Y estos son infestados Pero también tienen como Una aura dorada Dios que duro ese drone Y estos son Y estos son greeners Pero tienen también Una aura dorada Hay una Un ente No sé explicarlo Bien aún Pero hay un ente Que vive En las torres Abandonadas del vacío O sea que muy abandonadas No están Y que básicamente Controlan a todo ser viviente Que entra acá Y lo hace Defender La torre Por eso Estos corpus Son medios especiales Dicen corruptos Si los apuntamos Por ejemplo Dice este Greener corrupto Lo que sea Se llama Bueno El centinela neutral Le llaman ellos No sé exactamente Cuál es el nombre Y cómo es Ni nada Creo que todavía No sé Se ha diseñado El modelo Para este Para este bicho O lo que sea Que sea Pero es un bicho Que todavía reside acá Creo que no tiene Nada que ver Con la infestación O sea No Las facciones Greener corpus Se infectan Se infectan Con Con la espora De la infestación Y terminan Muy distintas A estos Acá estamos hablando De un ente raro Aparentemente Muy oroquín Porque Los resultados Que da Al menos En aspecto A los Tipos estos A los Greener A los Corpos Y a los Infestados Que entran acá Es muy oroquín Así que se me hace Que es algo De los oroquín También podría ser Algo de los Conscientes De la facción Que desplazó Los oroquín Del Del sistema Del sistema Origen Pero No tampoco Porque Ya los Conscientes Se usaron En una aventura Que vamos a ver Más adelante Y de aspectos Son muy distintos A los oroquín Acá hay una Justamente Un alijo No sabemos No sabemos Lo que tiene Hasta que Terminamos La misión Así que No sé Lo único Que se dice Es que Han sido Controlados Corrompidos Probablemente Detrás de esta puerta Hay otro Alijo Por el Sentinela Neutral Y ya está Les pasa Prácticamente Prácticamente Les pasa Automáticamente Al entrar A estos lugares Para intentar Controlarlo O lo que sea Y ya ven De que No discrimina Ni en facción Ni en nada Le pasa A los greener A los corpos Y a los infestados Por igual Terminan Convirtiéndose En una nueva facción Aunque no debería Considerarse como tal Llamadas Corruptos Y ellos Trabajan en equipo A pesar de que Son A pesar de que La versión no corrupta Son Totalmente Contrarios Totalmente Enemigos Mira casi Nos desplazamos Rápido Podemos acceder A unos mods Wow Ahí está Mod para Sentinelas Que no lo tenemos Por cierto Aún Au Au Esos láseres Tienen doble peligro Te sacan todo el escudo Y aparte Te pueden meter Radiación Si te metes Radiación Ocurre algo Muy curioso Y es que Hay fuego Amigo Si estás jugando Con alguien Tu amigo Puede golpearte Sus ataques Te hacen daño Realmente Y acá como ven Están luchando Corpus normales Que son los que Nos interesan En esta misión Versus Corpus corruptos Y greeners corruptos Y lo demás Y esto es porque Los que entraron Ya hace tiempo En el vacío Son los que Están transformados En corruptos Que duro este Por favor Esta es una misión De sabotaje En realidad Solo que La versión greener Tiene esto Un portal Fíjense que Es un portal Muy parecido Al que usó Bor Para acceder A nuestro lugar Donde estábamos Ocultos En el tutorial Dormidos Es prácticamente Lo mismo Estamos usando Esa tecnología Que hace poderosa Bor Bueno Esa tecnología Sigue vigente Acá en las torres Del vacío Y la estamos usando Ahora De hecho Los cuerpos Lo están usando Así como lo usó Bor Bueno Ahora los cuerpos Están haciendo lo mismo Que hizo Bor En ese momento Para acceder A esa otra zona ¿Sí? Lo que pasa Acá vamos al revés En el tutorial Bor Desde la tierra Accedió Supuestamente A una torre Del vacío Para llegar A nosotros Acá estamos al revés Ya estamos en el vacío Y lo que vamos a hacer Es viajar a la inversa Usar el portal Para acceder A algún planeta Que yo supongo Que es Venus Es Venus Ok Este dispositivo Es el que mantiene Abierto el portal Recuerden que Bor Tenía algo parecido ¿Sí? Solamente que esto Es todo Orokin Como ven Blanco y dorado El del tutorial De que Donde Donde Corpus Donde Bor Trajo su Maquinaria Y una maquinaria Hecha por ellos ¿Sí? Con una parte Linear Y solamente La parte de atrás En Orokin Si quieren Poden ver El primer capítulo Que ahí está Bien claro Realmente 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 las estéticas Se desmarcan Bastante Unas de otras Y eso está Muy bueno Porque Y como digo Esto es un sabotaje Solo que En la versión De Orokin Es un poco distinto ¿Sí? Hay que defender Activar y defender Esas dos cositas Que hicimos Y ahora Tenemos un mínimo Este no es el Jackal Aunque se parece Se llama Link Y es Un robot De la misma raza Podríamos decir Que el Jackal Pero no tan poderoso ¿Sí? No es algo Que tengamos que Preocuparnos La diferencia Es que los drones Que despedía Al Jackal Acá están Desde un principio Y le dan escudo Lo ideal Es matar A los drones Primero ¿Sí? Hay un poco Hay un par de Orokin Por ahí Y una vez Que matamos A los drones Ya queda El tipo vulnerable También es cierto De que Opa Es cuestión de tiempo Para que él vuelva A spawnear Los drones Así que bueno Hay que hacer esto Más o menos rápido Opa Vamos a hacerlo así ¡Ah, Dios! Ahí está Hasta que no matemos A todos los drones No vamos a poder Hacerle daño Bueno Y ahora Necesitamos la llave ¿Recuerda la llave Que Bor Tenía en su pecho? Bueno Es exactamente La misma llave ¿Sí? Es parecida Cumple la función Que la llave Que tiene Bor ¿Sí? La de él tiene nombre Por cierto Es Hanus Bien Ahora esta llave Queda En nuestra mano Izquierda Y por ende Solamente podemos Usarla al dato O una arma secundaria Que tengamos Para seguir Le colocamos acá Como hizo Bor Exactamente En el tutorial Y salimos Ese tiempo Ese tiempo que muestra Ahí Es solamente El tiempo Que teníamos Para salir Del portal No se preocupen Que Esta misión En sí No es por tiempo Porque ahora Ya estamos ahí Más libres Oh Acá hay Otro lugar oculto Quiero ver si No hay No, no hay Ajá Me caí Ahora volvemos Y nos vamos De acá Ouch Estos lugares Son más o menos Nuevos Se agregaron Cuando se alegó Lua Que es un sector Que ya vamos a visitar También A ver Es por acá Uy Tengo radiación Si tuviera algún Aliado acá Me podría pegar Y me haría daño Quiero ver si por acá No hay un alijo Al menos Como esto se repite Dos veces No hay Ok Déjame en paz Y siempre Si tenemos tiempo Nos conviene ir Revisar un poco Por acá Porque a veces En estos lugares Está lleno De Contenedores Lo sé Es súper tentador Para empezar A romperlos Pero bueno A veces En estos lugares Aparece un Contenedor Raro Que contiene Muchísimo crédito Y alguna cosa Y alguna cosa Media rara El señor Link Nos dieron Por matar A él Es un mini Voz Como digo Va a aparecer Siempre En las En las Misiones De sabotaje En el Vacío Es mucho más fácil De matar Que los otros Voces Se nota Perfecto Ahora que Que hemos Conseguido La ubicación Ya sabemos Dónde está Una de las partes Está al plano De las archialas De la Odonata Nivel bastante Bajo Pero quiero ver Qué tipo De misión Es Excavación ¿No? Ajá Extractores Ok Es una Excavación Acá no solo Hay que defender Lo que ella dijo Que defendamos Sino que hay que Conseguir energía Para esas Excavadoras Así que Tenemos un doble Trabajo Y los premios Y bueno Cada vez que termina Una excavación Aparece un premio La idea es que Nos aparezca De premio Partes de las Archialas Y acá es donde Está la trampa Porque los premios Son aleatorios Hay ciertas Probabilidades Por rotaciones Y demás Pero Aún así Así que Vamos a ir a sacar Una de la excavadora Acá Este personaje De acá Es el que Tiene Esta garrafita Que nos da El power Para la Para Para la excavadora Así que Ahora simplemente Vamos a la excavadora Está más o menos Ahí En ese semicírculo En ese círculo De luz Nos metemos acá Adentro Y pum Cae una Le ponemos La garrafita Y ahí vemos Que dice Criótica restantes Extractor Ah Blablabla Que demuestra La vida del extractor Que hay que cuidarlo Por supuesto Porque lo van a atacar Para destruirlo La energía que tiene Y el tiempo de excavación Que falta Para que termine De sacar Lo que saca Por supuesto Que Esto va Por rotación O sea Cada excavadora Una vez que termina Lo que te da Como Como elemento Básico Son las Las crióticas Que es un material Congelado Que se consigue Excavando También es un material Para que nos van a pedir Para hacer Para craftear ciertas cosas Vamos a matar A este señor Que tiene la pila En la espalda Se está escapando Porque sabe Que Ah Quiero agarrar esto Que injusta la vida Marta Y acá hay para rato En teoría Porque Es hasta que Nos caigan Las partes De las artigadas Justamente Que es aleatorio Como digo Vamos a matar A estos Rápidamente Se queda sin energía Bastante rápido Ahí ya va a dar Más o menos Para cada Excavadora Unas tres pilas Es suficiente Para que termine Su trabajo Si quieren ponerle Más Pueden ponerle Pero Ya va a ser En vano Vamos a dejar Esa pira Para la siguiente Excavadora Bien Ahí dice ella De que ya Encontramos una parte Podemos pulsar P Y no me muestra Coaletch Yo quiero saber Que encontramos Ahora ya hay Una salida Hay una Claro El premio Te muestra abajo Supongo En el lugar Donde te muestro Vamos a hacer Una excavación Más Donde te muestra Los materiales Que vas agarrando Probablemente Ahí te muestre Que salió Encontramos una parte Dice Pero no sabemos cual Las archiarlas Al igual que los Warframe Tiene varias partes Ya tenemos el plano Pero nos falta El sistema No se si tiene Chasis también Si es tal cual Un Warframe Vamos a defender Una más al menos Y a ver si entiendo Exactamente Cómo te marca Fíjense que empieza Con treinta y pico De Treinta y pico De energía Si o si necesita Que le encajemos Más pila Vení acá ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Esto todavía No lo arreglaron Es un lío A veces Para que detecte La De que estás Dándole al botón De interactuar Para que recoja La pila A vos te quiero Bueno Es un poco lioso Ey Dejen eso Dejen eso Perfecto Esta es la tercera pila Así que con esto Ya va Tener suficiente Verás usted Voy a vigilar A ver en cuanto Se complete Quiero ver Donde me dice Que conseguimos O por ahí es cada cinco Ojo Puede ser cada cinco También Como son por rotaciones Pero no me dice Que me dio Mira lo que conseguimos Dice Y no me dice Que Lotus No juegues con mis sentimientos No me dice Quiero saberlo Bueno Vamos a hacer Una misión más A ver Antes decía En algún lado Tiene que decir Porque ya no te dice Tenés tal cosa Te falta tal cosa Conseguimos una parte Dice Pero ¿Y qué? ¿Qué parte? ¿Dónde va a caer Acá la excavadora? Ahí Voy a hacer una más Así por las dudas Y si me falta Si me falta Bueno Ya lo vamos a hacer Lo voy a hacer yo Fuera de cámara Porque esto Seguramente es repetir Y repetir Así como cuando Matamos a un boss Para conseguir las partes De un arma O de warframe Bueno Parecido Parecido Pero diferente Necesita Una célula De esta Cálmese Usted Creo que le falta Una célula más ¿No? Si A ver No está viniendo El tipo Que tiene Las pilas Qué raro Oh Muere Allá está De la pila Boss Ahí no llego Hijo Eso No Igual le va a faltar Una Energía 14 Pero falta 33% El día Que no llega Lo sabía Bien Es el último Que hago Ya Ya termino Me golpeé No 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 Estoy haciendo Nada Ahí está Podés Gracias Ahora sí Con esto Ya Ya Tira Mira lo que hemos encontrado Me dice Pero no me muestra O sea Me estás cargando Lotus Me voy de acá Me voy de acá A ver Si Cuando terminamos En esa lista De premios Así Me muestra Qué es lo que encontramos Porque yo no veo nada Yo no veo nada A ver Subo por acá ¿No? Permiso Quiero ver Qué me dieron Porque no No lo entiendo Es una pena Me hubiese gustado Hacerlo en orden Realmente Y hacer la ayuda Del cubro después Pero bueno Tampoco te muestro Exactamente Cual viene Y cual no Y así Obvio Que si jugaste Esto Uy Miren la cantidad De cadáveres Acá Si jugaste Esto en su momento Lo fuiste jugando En orden Porque según Cuando salieron Pero chino Pues no Y me caigo A ver Si Tenemos el plano De las alas Y eso es todo Si Me está faltando El sistema Yo supongo Vamos a mirar Ahora en la forja Eso Si es De nuevo En excavación Tenemos una guardia Si es de nuevo En excavación Voy a Voy a hacerlo Fuera de cámaras Guadañas Si Ajá Ah Es en otra Localización El resto Ok Bueno Vamos a crear Ya que estamos Esto Poner que se haga ¿Dónde está El plano De las archialas? Acá está Un arnés Me pide Y un sistema Que es lo que me falta Así que La otra parte Es en otro lado A ver Vamos 30 minutos Podemos hacer un poco más Podemos jugar un poco más ¿Dónde es el otro lado? Ah Mirá que tonto Es en la tierra El otro Es en la tierra O sea que Esas dos excavaciones Extra Que hice Fueron al Pepe En cuanto ella me diga Que ya está Ya está Así Con razón La criótica Decía Que decía arriba Como objetivo Era rebaja Porque era el objetivo Iba para atrás Decía 100 Y bajó a 0 Y ya quedó ahí Ajá Es exactamente lo mismo Fíjense que Criótica restante Dice 100 O sea Es una excavación En este caso Facción Facción Corpus Y ya está ¿Saben por qué digo esto? Por las dudas No debería decir nada Porque no sé Cuál es la última La última parte No sé Cómo va a ser la misión Pero antes Recuerdo De que Al menos una parte Era una excavación Así en el hielo Como esa Como la anterior Pero Teníamos que estar ahí Haciendo rotaciones Una y otra vez Hasta que cayera La que nos faltaba ¿Sí? Y Lotus nos mostraba El resultado Decía Esto es lo que conseguiste Y te mostraba realmente Qué era Nos estabas jugando Con tus sentimientos Como hizo ahora Deja eso por favor Pórtense bien chicos Me llevo esto Voy a poner la última pila Que queda Terreno más liso Es más fácil Se me hace que A veces cuesta Que detecte El botón de interacción Y eso a la hora De recoger las pilitas Por el terreno ¿Sí? Las físicas Tú eres en la pilita O sea Queda ahí Mal acomodada Y entonces No me detecta Por favor chicos Oh Habilidad 3 Nunca falla Vamos matando a esos Si nos queda Para Ya está Ok Ven Y ahí ya está Ya nos vamos Así era Es solamente Una excavación Y a irse Nada de esperar Rotaciones Vamos a ver La última parte No sé si esto Lo cambiaron O es solamente En estas dos partes Y luego la última Hay que Hay que farmearla Esperando Vamos a ver Que nos dicen Porque definitivamente Así No lo recuerdo Esta va la otra No es por acá A veces Aparte de contenedores A veces Vamos a sacar Munición O vamos a encontrar Cositas Diferentes Cositas En cadáveres De greener Que van a estar Por acá Repartidos Esto es porque Básicamente los greener Existen para trabajar No todos ellos Pero los obreros Son clonados Y existen En el mundo Para trabajar Arduamente Y morir trabajando Y los cadáveres Se quedan ahí Se secan En la tierra Ahí donde mueren Ahí se quedan Esto es Del por qué Digamos A veces Usan los cadáveres Greener Como contenedores O sea En vez de esto En vez de Ver esto Vemos un cadáver Que también hace ese brillito Y cuando nos acercamos Automáticamente Suelta algo Munición O créditos O lo que sea Poquito Pero es un detalle Bien El plano del arnés Ahora Vamos 34 minutos Vamos a alargar Esto un poco más A ver Cómo nos dan Las odonatas Digo las Digo las ¿Qué faltaría acá? El arnés Tenemos Las alas El sistema El sistema Falta Esto puedo ponerlo A hacer ya Si es que tengo Los materiales necesarios Yo también Yo también Bien Se está haciendo esto Oh miren Va a tardar poquito Parece 30 minutos Tarda Qué raro Bien ¿Y ahora? Última parte Extrae el plano del sistema En Venus Nuevamente Vamos a ir a Venus No sé por qué De nuevo Repiten el planeta Sé que los corpos Se afanaron esto Pero Para que fuimos a la tierra Sacarle a los greener El arnés Adelantamos Adelantamos Opa Infestación Exactamente lo mismo Pero con una facción Con la facción Infestados ¿Eh? Y Nuevamente 100 de criótica Así que Ya se dan cuenta De que Si lo cambiaron Esa era mi Mi duda Vamos a ir agarrando esto ¿Se la agarrafita? Acá está ¡Wow! Dejen eso Por favor ¿Van a seguir matando así En todo caso? No sé Se me están sacando ¿Qué veneno me saca? ¿El veneno me saca o qué me saca? No sé Que me está sacando Sinceramente Vida Víjense un poco Ahí ya debería dar Para completar todo Uy Endo Con uno suficiente Gracias Lotus Te agradezco Por favor Supongo que veneno Me están sacando Pero Bien 14 segundos más Y ya estamos Por favor No pensé Que tenía que usar Acá mis Lo destruyeron Te puedo creer Faltaba re poco Los odio A todos Evidentemente Me están Me están Me está jodiendo El veneno De ellos ¿Eh? Oh Que golpazo Me dio Por favor Llevo uno de estos Y vamos a empezar De nuevo Porque Que pena Che Oh Miren Ya que estamos ¿Para arriba? No sé Más lejos No podías poner Lotus 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 Está en el otro Lado del mapa Te odio Te odio Un poco A vos Y a tu Casco De No sé De letrina Que tenés Bien A ver No morirse Necesito Tres pilas No 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 sé Que me está Matando Sinceramente No sé Que me está Matando Si Sé que el Veneno Que se yo Que se Cuanto Pero Yo no estoy Viendo la nubecita Típica de veneno Ni la advertencia Arriba De que Te están Envenenando Que me mata El frío No me abrigué Antes de salir De casa ¿Cómo es el tema? Hola Ya tiene las tres pilas ¿No? Ya está Ya Están bastante fuertes Sotes Dejen eso Con las dudas Le encaja una pila más Me da igual todo No tengo más Las herramientas Para recuperar Energía Ah Este pajarito Me está disparando Algo Mirá Me está disparando Algo Que me está sacando Escudo Bastante rápido Si señor Son unos Darditos Casi no se ven No me muestra Que me envenenaron Pero evidentemente Me hacen mucho daño Por alguna razón A ver si puedo Defenderme un poco ¿No? Digo Hace un poco nomás Tampoco pido Hacer un arma Letal Perfecto Nos vamos de acá No, no, no Bueno Lo que decía Evidentemente Lo han cambiado Lo han cambiado Desde la última vez Que jugué esto Para conseguir las archi alas Antes Había que Caían aleatoriamente Y había que esperar muchísimo Así que ya está Ya con esto Debería ser suficiente Me alegro Dentro de todo Han modificado Han modificado El principio de Warframe Y las misiones Que tienen que ver Con el lore Para los nuevos jugadores Lo han puesto Un poco más intuitivo Bien Lo que hay que hacer Ahora es El sistema El sistema Acá está El sistema Lado Nata Van a tardar ¿Sí? Porque como dice Media hora Es lo que tarda Así que Lo vamos a dejar acá Por capítulo 10 Ya en el capítulo siguiente Voy a A crear Depende Voy a ver Cuánto tarda El archi ala Nacerse A ver Una hora tarda ¿Sí? Una hora Así que lo voy a poner Un momento antes Y cuando está faltando Minutos por ahí Voy a empezar a grabar El capítulo Para que vean Cómo termina Y así podemos Ahí cumplimos Uno de los requisitos Para pasar a la convergencia A Júpiter Nos quedaría Derrotar A Bore Y a Let's Krill Juntos Quiero ver eso Cómo sale A ver Ceres Convergencia Sí Una vez que Completamos Entonces La Completaremos Entonces En el capítulo siguiente El tema del archiwin Y tendríamos que ir a matar A Bore A Krill Para pasar a Júpiter Sí señor Lo dejamos por acá Capítulo 10 Del camino del teno En Warframe Nos vemos